El Early College High School me ayuda a adelantar mi educación universitaria. Es un trabajo de nivel universitario en la escuela secundaria. Me da tiempo y dinero. Estas escuelas, establecidas con el propósito de combinar los estudios en la preparatoria con cursos del colegio, permiten que los alumnos que participan puedan terminar la preparatoria y los primeros dos años del colegio en el mismo tiempo. Mi familia y yo estamos bien orientados y tenemos el apoyo requerido para los primeros años de universidad. Los alumnos son presentados con la oportunidad de aprender en un nivel avanzado que los preparará para competir a un nivel mundial. Estoy lista para el reto. ¿Y tú? ¡Gracias!